La verdad que nos sorprendió porque yo estuve en la paritaria, la paritaria en lo que es monetario, la oferta fue la misma que todos los gremios que aceptaron, que es el 40%, pero más nos sorprendió porque había una propuesta muy, muy interesante en calidad, una propuesta que la habíamos trabajado con el gobernador, que era realmente superadora, incluso lo que se había hablado, que era el pase a planta durante este año, de todos los contratos, en cualquiera de sus modalidades, había quedado aclarado. Me parece que eso era lo más importante, llevar tranquilidad a todos los compañeros que iban a ir al pase a planta. Así que el rechazo, sí, sorprende, porque además no hubo un pedido diferente, no hubo una contraoferta o algo por el estilo. Así que, sí, sorprende porque, aclaremos, incluso me llamó la atención porque no vi en los hospitales, uno los conoce, las mesas clásicas donde los afiliados votábamos, ¿no es cierto?, para decir por el sí, por el no. Así que no sé cómo fue la votación. Pero tienen que saber ahora que por la decisión de los gremios no van a cobrar el aumento del 22%, que es ahora el próximo pago, y además la deducción de los días de paro. Y esto realmente no parecía necesario. ¿Piensan cambiar algo de la propuesta? Es que la propuesta es buena y además no hemos tenido otra contraoferta, de manera tal que estamos abiertos al diálogo, por supuesto, pero estuve en la reunión y fue una buena reunión. ¿Está prevista una nueva reunión? No han solicitado nada, estamos abiertos. Estamos abiertos.